Estamos hoy mandando una señal, queremos pedirle al gobierno y al partido del gobierno que si piden diálogo, que practiquen el diálogo. Nos parece absolutamente absurdo que exista de parte del PAC una petición al diálogo, pero resulta que entre el mismo presidente de la república y su diputado del mismo partido, presidente de Hacendario, no pueden sentarse a conversar y lo que hacen es mandarse escritos o mensajes por Facebook, lo cual nos parece a todas luces inconveniente un país que necesita que se tome muy en serio. Nosotros estamos anuentes a colaborar con el gobierno, esta semana hemos aprobado tres proyectos de trascendental importancia y estamos dispuestos a seguir apoyando todos aquellos proyectos positivos para el país, pero...